Una del cerdo ibérico, no podíamos irnos de Fregenal de la Sierra sin probar este manjar. No nos vamos a ir muy lejos. En la misma plaza donde comenzamos esta visita está La Montanera, donde tienen una forma sencilla y deliciosa de prepararlo. Bueno, hoy vamos a preparar una milhoja de solomillo de cerdo ibérico, ¿vale? Con rulo de cabra, que está para chuparte los dedos. Para la cual vamos a utilizar los siguientes ingredientes. Solomillo de cerdo ibérico, cortado en medallones, un dedo de grosor aproximadamente, ¿vale? Rulo de cabra, que aquí en Extremadura tenemos muy buenas cabras, así que aceite de oliva, sal gorda, pan. El pan importante, si es de Fregenal de la Sierra, mejor, ¿vale? Una rebanada que he frito previamente, que va a ser la base de la milhoja, ¿vale? Y tenemos también, para finalizar, crema de módena de naranja, ¿vale? Cortamos un medallón como el que os he enseñado, ¿vale? Un dedito de grosor aproximadamente, ¿vale? Y lo vamos a ir haciendo en la plancha. Echamos un poquito de aceite de oliva. Echamos el solomillo, que se vaya haciendo bien, y un poquito de sal, ¿vale? El rulo va a ser dos medallones finitos, ni muy finos ni muy gordos, ¿vale? Así, una cosita así. Porque ahora, cuando hagamos el solomillo, pues vamos a echar el rulo también para sellarlo un poquito en la plancha, ¿vale? Esta milhoja, pues una receta, la verdad, que aquí en La Montanera nos lo piden mucho. Es popular porque nosotros, nuestra cocina va a basar en el cerdo ibérico. Hombre, si estamos en Fregenal y no nos basamos en el cerdo ibérico, malamente vamos. Y bueno, rulo de cabras, ¿por qué? Pues aquí también tenemos buenas cabras en Fregenal, ¿vale? Y en general en Extremadura, ya sabéis que tenemos muy buenas cabras. Le vamos a ir dando una vueltita para que se haga bien por los dos lados, ¿vale? Ahora lo veréis cuando la tenga la receta acabada, que va a quedar como un pincho, y por eso, vistosamente, entra muy bien por el ojo y sabe mejor. Ahora ya vamos a ir montando lo que es el platito, ¿vale? La base será el pan de aquí de Fregenal, la remanada de pan frito. Y haremos como un bocadillito. Primero una base de rulo de cabra, luego solomillos medios, y acabaremos con otra capa de rulo de cabra. Ojo, que hay que estar muy atentos que aquí se lo lleva a la plancha, ¿eh? Simplemente sellarlo, ¿vale? Para que esté casi deshecho y calentito la milhoja, ¿vale? Y el pan, pues, si puede ser frito, poco antes de hacerlo, también que esté el pan calentito. Así que esto lo vamos a ir sacando ya. Como veis, está casi deshecho. Una capa de rulo de cabra, las cabras extremeñas, otra de solomillo, y otra de rulo calentito. Le ponemos un palillito, ¿vale? Y vamos a acabar con módena de naranja. Un chorroncito simplemente para darle otro toque, ¿vale? No hace falta mucho. Y tendríamos lo que es la milhoja, pues, acabada, ¿vale? Milhoja de solomillo ibérico, de cerdo, de aquí, de Fresno de la Sierra. Todo el mundo.